Vamos a conocer un amigo y vamos a dedicar este tema a nuestro amigo Enrique, Enrique Gutiérrez, de Poliátrica y Naja a los alumnos de los grupos de Huelva, a un cariño a uno de los técnicos grandes para que salgan ahí a los 12, dice ¡Así! Me roba los ojos, me roba, me roba, me pague Me roba, me roba los ojos, me roba, me roba, me pague ¡Fue! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Toda la gente, cuya tera! ¡Aquí viene con tu llano! ¡Eh! ¡Ya te sirve su chico, ya te sirve! ¡Hoy te vamos a ir solos, chicos! ¡Hai, no, que me repaso! ¡Haz, 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 no, que me repaso! ¡Vamos! 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 ¡Ya que viene todo! ¡Hoy me iba a poner solo mi voz! ¡Oiga lo que me pasó! Iba caminando por aquí ¡Vamos! 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 Te roban, te roban el fútbol, te roban el fútbol, te roban el fútbol. Te roban, te roban, te roban, te roban. Te roban, te roban, te roban, te roban. Te roban, te roban, te roban. Te roban, te roban, te roban, te roban. 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 Te roban, te roban, te roban, te roban. Te roban, te roban, te roban, te roban. ¡Soy la mano! ¡Qué bonito que esté! ¡Máñate conmigo! ¡Eh! ¡Suéltalo, Anaí, ¡suéltalo a mí! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya, venga! ¡Sacuco lo que tiene arena! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, compadre! ¡Aquí nos vamos a la frontera! ¡Vamos, caballero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!